...y un color más blanquefino en cuanto a ese resto, mientras que el huevo manipulado por el ser humano, es lo mismo, sabe a lo mismo, lo único que está más relleno, ya sea por solubre o otro tipo de sustancias que le echen, y está más blanquefino para que se vea mejor y la lleno ya no amarilla directamente en naranja. Por eso en el comercio justo se conservan las propiedades de los productos naturales, ya sea naranja, tejas, mango... Por eso lo que hacemos es que en el comercio justo todo es mejor para nosotros. Así podemos tener una mejor distribución de los productos. Siendo así, por ejemplo, un ejemplo conocido es el típico caso de que voy a comprar un kilo de naranjas y elijo las que mejores colores tengan. Esta está muy amarilla, no la cojo. En realidad, esas naranjas al final se acaban tirando, porque la gente quiere naranjas bonitas pensando que como tienen mejor color sabe mejor, pero eso no es así. Así que esto es un dato más reflexional sobre lo que es el comercio injusto y sus desventajas mediante a no donar los productos y en vez de donarlos, echarlos a los basureros con la cantidad de comida que sobran. Otra vez, muchas razones, es el comercio norte-sur. El comercio norte-sur es un comercio que se realiza entre los consumidores del norte y los productores del sur, produciendo una relación equitativa entre los dos lados, haciendo que ninguno de los dos entre en crisis. Por ejemplo, ¿sabéis que el café es una de las mayores productores comerciales del mundo? Se calcula que al año se beben 10.000 millones de tazas. Entonces, por ejemplo, una familia que vive en África, en Etiopía, que se supone que es el café más bueno, si venden café valorado en 2.500 euros, obtienen solamente el 10%, haciendo ellos todo el trabajo. Mientras que, por ejemplo, si aquí va un avión, coge el café y se lo lleva a Europa y lo vende, se llevan el 50%. Y gracias al comercio justo, estos productores del sur se llevan un 35%, lo que supone 850 euros. Mi compañero David y yo, vamos a hablar sobre los beneficios. ¿Qué beneficio nos aporta? Contribuye al desarrollo sostenible. Ofrece mejores condiciones laborales, protege los derechos de los trabajadores y presta apoyo a los productores. Otros 10 beneficios, aparte de lo que ha dicho mi compañera, son salarios y condiciones de trabajo dignas, no aportación infantil y al modelo de trabajo esclavo, igualdad hombre y mujer, compromiso comercial a largo plazo, respeto al medio ambiente, productos de calidad elaborado y mineral o artesanal o semi industrial, y cooperativas de productos de países del sur con régimen democrático. Vamos a hablar sobre la agricultura ecológica, ventaja y desventaja por comprar en el cultivo ecológico, beneficios, pide de comercio justo en España, diferencia entre comercio justo, libre mercado y importe ecológico. La agricultura ecológica en España, pues en 2009 y 2011 aumentó con un gran nivel de porcentaje, tanto en porcentaje de superficies, trabajadores y productores. Aquí podéis ver un gráfico donde la agricultura ecológica ha crecido desde 1993 hasta 2012. ¿Veis ventajas? Pues no tiene elementos químicos, donde nosotros es mejor para nuestra salud y mucho mejor para no comprar con elementos químicos. La mayoría de personas consumen la agricultura ecológica porque es saludable. De ventajas, requiere habilidad, tener mucho tiempo y energía y mantenimiento de agua. Los dos países que más consumen la agricultura ecológica son Suiza y Dinamarca. Y en estos países, bueno, en todos, no hay producción laboral infantil. El total de tiendas de comercio justo en España son de tiendas a dos tiendas, pero las comunidades autónomas que más tiendas de comercio justo hay son en Andalucía, en Cataluña, en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana. Y yo ahora os voy a decir dos diferencias entre el comercio justo y el libre mercado. Una de ellas es que a los trabajadores se les respeta, se les valora y se les reconoce y que el comercio justo no daña el medio ambiente. Gracias. Si tienen más destinada a la agricultura ecológica, luego pasa a la siguiente. Este está muy bien. La evolución de la superficie, que también se lo ha comentado bien, pero en Andalucía, pero se podría haber hecho también a lo mejor alguna valoración. O sea, veremos cómo va aumentando. Entonces, cada vez está aumentando más porque... Una explicación, porque la gente cada vez demanda más agricultura ecológica, lo que sea, ¿vale? Entonces, sigue. El siguiente también está muy bien buscado, que no era fácil de buscar. Pasará al siguiente. Bueno, este está bien también. Pasa al siguiente. Porque no se consume. Bien. Este también está bastante bien. Y ahora han puesto muchísimos datos, en realidad. Siguiente. Aquí también los principales mercados de productos ecológicos. Se podía haber comentado... Está muy bien buscado, pero se tenía que haber comentado también un poco quiénes son los... En qué lugar donde está España, por ejemplo. Decimos, por ejemplo, que nos interesa. Y entonces nos damos cuenta de que España está... El gasto... O sea, que... Podríamos también explicar lo que es la gráfica. Porque si no, no se entiende bien. Aquí está el tanto por ciento del consumo ecológico. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que en Suecia el 6% de las verduras que se consumen son ecológicas. El 6%. Mientras que en España, por ejemplo, pues es el 1,2%. Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? Primero, que todavía lo que se consume de ecológico es muy poco. Porque incluso en los países que se consume más es poquísimo. Diga, marcas 7%. En 7 de cada 100 cosas que come son ecológicas. Es poco. Y que nosotros todavía estamos muy, muy atrasados. ¿Vale? Dime, Rodrigo. ¿Cuándo se cumplió el comercio? Ah, eso no lo voy a decir porque yo creo que va a salir en algún equipo. Ellos lo pusieron. Ellos lo pusieron. En Europa no es un tipo de broma, ¿eh? En Europa. Se sigue pasando. En Europa. Ah, y aquí también me ha gustado mucho esta gráfica. ¿Esta la habéis hecho vosotros? Sí. ¿Eh? Entonces, está muy bien porque ellos han hecho la gráfica. Es decir, han buscado los datos. De eso se trataba. Eso se trataba en buscar datos y hacer la gráfica. Entonces, aquí vemos en que en las distintas comunidades autónomas, lo que pasa es que aquí faltaría los nombres de las comunidades. Igual que vosotros también faltaría lo otro. Perfeccionar porque lo suyo, por eso me he dado cuenta que era vuestra. Que aquí estaría muy bien, aunque tú te lo sabías, pero decir qué tiendas de comercio justo hay en cada sitio. ¿Vale? Entonces, ahí ellos han hecho una presentación muy enfocada a dar datos. Y está muy bien. Entonces, ellos más que convencer han hecho una descripción de en qué situación está el comercio justo. Con lo cual, yo creo que está... Vamos, a mí la exposición me ha gustado mucho, el tema que habéis hecho de los datos y todo. ¿Vale? Bueno, pues vamos al tiempo que queda, que quedan unos minutos. Y vamos a tratar temas como de dónde proviene nuestra comida, salarios entre hombres y mujeres, el salario de los productores les permite tener una vida digna, productores del comercio justo, pero antes de eso, os vamos a dar una introducción. El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias ONGs, por la Organización de las Naciones Unidas. ¿De dónde viene nuestra comida? ¿Alguna vez habéis hecho otra pregunta? El por ciento de lo que consumimos a diario, evidentemente, viene de la tierra. Un estudio que es completamente la tierra, recoge información de 151 cultivos de 177 países y representa el nivel interno, bueno, también la información de cuantificar, identificar el nivel de interconectividad de lo que serían las dietas nacionales y las economías agrícolas. El salario entre hombres y mujeres, como todos sabemos o deberíamos saber, es nuestra Constitución Española. Dice que todos los españoles y españolas tenemos derecho a trabajar a la libertad de oficio y procesión sin que nadie los discrimine por la razón de sexo y más dinero que la mujer. ¿El salario a los productores les permite tener una vida digna? Pues los beneficios que los productores cosechan van nada más que para lo esencial, como la comida, la salud, etc. y no se permiten tener caprichos. Los productos del comercio justo, los productos del comercio injusto nunca sabemos de dónde viene, pero en el comercio justo sabemos de dónde proviene y cómo se ha hecho. Y en el comercio justo existen tres grupos de productores, los pequeños agricultores, los artesanos y los trabajadores asalariados. ¿Para qué? Bueno. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno. Bueno, entonces queda 12 euros de aquí, a 3,5. Muchos me estáis mandando vuestra dirección del site para que yo vea vuestra presentación colgada en el site. Y ahora me falta nada más que me entreguéis si lo habéis hecho en papel o me compartáis si lo tenéis en el ordenador la hoja de seguimiento. Y con eso yo os voy a poner la nota y tenéis que hacer la autoevaluación del equipo. ¿Os acordáis de la hoja de autoevaluación? Sí. Estaba en el guión una hojita, que es una hoja de cálculo, en la que os ponéis nota todos los del equipo, unos a otros. ¿La tenéis hecha esta? Sí. ¿Eh? ¿Eh? En el... Mira, en el guión del... Vete, ábrete... ¿Quién tiene...? ¿Quién tiene el power? Pues mira, vete a mí... Son condiciones, ¿vale? Había el seguimiento, que es el que vosotros habéis ido rellenando, que tiene que estar relleno. Porque ha habido gente que lo ha hecho en una hoja de cálculo, o sea, en una hoja del drive, que le ha hecho una copia, y ha habido otros que lo han hecho en papel. Bien, pues esta me la tenéis que entregar, para que yo ponga la evaluación. Y luego, lo último era la hoja esta, ¿vale? Que también estaba ahí enlazada, y que entonces aquí viene, ha colaborado la solución, ha participado, ha cumplido con lo planificado y todo eso. Y eso es lo que yo quiero, que ahora os evaluéis a cada uno de vosotros. ¿Sabéis cómo va esta hoja, no? Que aquí ponéis vuestros nombres, tin, 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 y ahora estos son los que puntúan, lo sabéis, ¿no? Entonces, si este es, por ejemplo, Rodrigo, pues Rodrigo puntúa en cada una de esas cosas a Pulanito, a Penganito y a Elvin. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo os dejo para que lo hagáis ahora. ¿Tenéis la hoja? ¿En cada uno? No, en cada uno. ¿En cada uno. No lo sé, en cada uno. ¿No? ¿Tenéis la hoja? No lo sé, en cada uno. ¿是我? No lo sé. ¿Esc? ¿De qué tiene que ver. ¿Cogen? ¿En cada uno. Algunos. ¿Te安 rationes a Alman, en cada uno. ¿Tenéis la hoja perdida y que no podamos ver. ¿".